Quiero que me digas una cosa ¿Qué pensás ahora sabiendo que se habla con otra? Hace un tiempo te alejaste solo por su bien Pero la distancia ahora te pesa y se te nota Tienes las estrellas de testigo Que escribís en notas Las frases que te hizo cada estrofa Pa' acordarte por si acaso en unos años Ya no sean pa' ti, sean para otra No pienses en él siempre que te vas Cada vez que ves que te va a olvidar Porque no va a hacerle bien si le vas a hablar Pa' retroceder los pasos que da, tal vez Una vez al mes él quiera saber cómo vos estás Pero ¿sabes qué? Fuiste bola que se fue cuando él estaba No quieras volver ahora que te hace falta Siempre que volvés claro va a pensar Que al igual que ayer lo volviste a amar Al cien ¿Quién va a devolverle el tiempo que da? ¿Quién va a contenerlo? Al ver que te vas tan bien Se supo mover de la cárcel de su estado mental Y vuelve a caer Justo en el momento cuando te olvidabas Cuando al corazón casi le dan el alta Te va a olvidar Te va a olvidar si tú Lo dejas ir Lo dejas ir Ah Puede pasar, puede pasar Que vuelva a nacer lo que les esperaba Pero si vuelve no le rompas el alma Te va a olvidar, te va a olvidar Si tú lo dejas ir, lo dejas ir Aún puede pasar, puede pasar Que vuelva a nacer lo que les esperaba Pero si vuelve no le rompas el alma